Desde la mejor de la mañana, me da mucho gusto presentarla a quien acompañará en la lista para el 12 de septiembre de precandidatos a diputados nacionales en representación de la provincia de Buenos Aires. Presentamos a Eva Gutiérrez, de Política Obrero, quien acompaña a Jorge Altamira, que lo tuvimos el lunes con mucho gusto, charlando y que nos contó un montón de cosas muy importantes. Buenos días, Eva. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Sabemos que usted es, como le decíamos recién a la gente de la ciudad de Urgan, proveniente de ahí. Sabemos también que es una luchadora, que ha sido una enfermera, ha trabajado como ayudante de enfermería, ha trabajado en comercio y que hace un montón de tiempo, desde aquella expulsión que contó el otro día Jorge Altamira, usted está con Jorge acompañándolo. Cuéntenle un poquito a la gente su trayectoria, lo que viene y por lo que está luchando hace mucho tiempo. Sí, mirá, vos dijiste auxiliar, bueno, fui trabajadora de comercio desde los 14 años, que no he parado de trabajar, bueno, en mucho tiempo en blanco, pero trabajé en el Hospital Español también, en el Hogar Obrero, fui delegada de comercio, fui también, le peleamos a Armando Caballeri, la lista en comercio, en el año 86, donde hicimos una buena elección, bueno, después pasé al Hospital Español, después estudié auxiliar en enfermería, cuidé de los pacientes, y desde hace, desde el principio de la fundación del Polo Obrero, del 2000, 2001, estoy en la conformación del Polo Obrero, y ahora Polo Obrero Tendencia, que hace dos años fuimos expulsados, 1.200 militantes, y también los compañeros del Polo Obrero, también fuimos expulsados, retirados de, digamos, de los teléfonos, de los locales, de la mercadería, y bueno, y debemos cubrir, encarar una lucha para organizarnos, y hoy estamos en una organización donde está en todo el país, donde nos hemos movilizado el día, hace un par de días, debido a la falta de pagos, digamos, de los compañeros en cuanto a los nuevos ingresos, bueno, tuvimos que hacer un corte ahí en la 9 de julio. Y bueno, y sí, ahora tenemos como nuestro Ministro de Desarrollo, que es de Urlingan, Intendente de Urlingan, pasó a Desarrollo Social, así que seguimos en la lucha, porque ha sido la lucha permanente durante toda su gestión, también acá en Urlingan, como organización social, ¿no? Así que lo conocemos bastante, por eso decíamos de que él viene a precarizar, viene a precarizar aún más, y tiene que ver con que ya en Urlingan, en el propio distrito, utiliza los compañeros, o utilizó todo el periodo, los compañeros del plan Potenciar, el trabajo que él dice que tendrían que desarrollar ahora, pero lo hace, digamos, con mano de obra muy barata, muy barata, porque 13.600 es lo que, digamos, le significa a él un ahorro de un trabajador que debiera estar en blanco con obra social, él se lo ahorra, y es lo que está indicando, que quiere que, bueno, el campo, el sector privado, también utilicen a los compañeros de 13.600, lo que quiere decir que avanza en una precarización y una reducción del salario de todos los asalariados, no los de los planes, de los asalariados, que ven que se van cubriendo los puestos en el Hospital Posadas. Compañeros de limpieza están trabajando por un plan social, ha ido de la mano y de la gestión de Zabaleta, que también formó parte de esta reconversión del Hospital Posadas, con mano de obra precarizada. No estamos de acuerdo, queremos que nuestros compañeros tienen que estar en planta permanente, para tener derecho al aporte jubilatorio y a la obra social, por ejemplo. Entonces vamos a una lucha. Eva, totalmente le entiendo, y nuestra audiencia que nos escucha hablar de esto todos los días, a veces me gusta hablar con dirigentes como usted, porque me hace sentir que no somos estos locos que estamos con este micrófono recorriendo los 135 distritos de la provincia, y vemos cómo los intendentes de todos los pueblos, porque salgamos del conurbano, salgamos de esa gran masa. Todos estos pueblos usan esa gente de 13.800 pesos para hacer el trabajo de las municipalidades, y precarizan, y después ellos lo cobran en los impuestos, y claro, y después les pagan 70, 80, 100 mil pesos a sus directores, que están en los escritorios rascándosela, y la verdad que son vergonzosos, y lo decimos todos los días, y la gente a veces no lo entiende, porque dicen, bueno, pero viste, no, son delincuentes, estos intendentes han encontrado en hacer esos trabajadores precarizados, sus esclavos, y ahora, como usted bien dijo, lo tratan de llevar a la gente de campo, porque acá hay un montón de gente que se ha aprovechado de eso, y ¿saben lo que le dicen a los pibitos que llevan a trabajar con estos planes a los tambos, en hacinados, entre la bosta de animales, entre el agua, donde lugares inhóspitos, entonces, le dicen, bueno, pero vos estás cobrando ese plan, yo te voy a dar una ayuda, hijo de puta, pagale el sueldo más la ayuda que tiene, son, no, la verdad que tiene razón Eva, son tipos que vienen a hacer algo que lo tienen muy claro, ¿no? Sí, sí, perfecto, y en el interior, aún más, en el interior, hablamos con nuestros compañeros en el Chaco, directamente los intendentes tienen un plantel, que ni siquiera es un plan social, sino por 4.500 pesos, nuestros compañeros tienen que ir a contraprestar, mientras esperan, poder tener algún ingreso, o un trabajo en blanco, tienen que contraprestar en los municipios, pero en tránsito, como agentes de tránsito, en operativo, que organiza, por ejemplo, durante la pandemia, por 4.500 pesos, limpiando las escuelas, cubriendo varias tareas, entonces, y después, con la promesa de un plan. Sí, sí, ya tenemos el plan, esto es, eso es la reforma laboral, que ahora, se quiere legalizar, y se va a legalizar, porque vamos a un acuerdo con el fondo, y ha exigido, que se legalice toda esta precarización, que ya está, que pase a estar, a borrar nuestra, digamos, la ley laboral que existe actual, cambiarla, y legalizar todo esto, sin una contratación, sin, o sea, que van a tener una prueba de mucho tiempo, un monotributo, sin los aportes patronales, hoy las patronales, no están efectuando los aportes, están siendo liberadas de los aportes, eso es dinero que les queda a ellos, y son años que los compañeros trabajadores, no lo tienen aportado, y te puedo decir, que aún es más grave la situación, porque compañeros, de edad, pasando a los 60, que no tienen los aportes, no van a poder hacer ni moratoria, ni jubilarse, en el mejor de los casos, cuando tenga 65, porque eso ya se aplica, aunque no está la reforma previsional todavía, ya nos dicen en el ANSES, tenés 60, a cuando tenga 65, volvé, que vamos a hacer una pensión, una pensión universal, es el PUAN, que es un poquito más que un plan, entonces quiere decir que, vamos a una vejez, no solamente los que están desocupados, sino los que están ocupados, y que hoy es el 60% de la población, en condiciones precarias, sin los aportes patronales, no va a tener derecho a una jubilación, vamos a una pensión universal, esto que se va a discutir en el Congreso, después de las elecciones, y que es lo que no se dice, no dicen los candidatos, es directamente un retroceso histórico, en el caso de los trabajadores, y por supuesto de la reforma previsional, de lo que va a ser la atención, a las personas mayores, de acá en más, se quieren liberar, 5 años de pagar jubilaciones, para poder juntar, para el Fondo Monetario, para pagar la deuda, entonces, estamos en un Congreso, que va a tener que sancionar, y nosotros llamamos, a que esté en contra, y empezar, una discusión, y un debate, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos a salir de la pobreza? ¿O la vamos a pronunciar más? ¿No? Es la mano del Fondo Monetario. Eva, pero es muy claro, y es muy claro el frente de todos, a ver, no somos, no somos gente improvisada, la que estamos detrás de la política, la gente sabe bien, la gente común, que está ahí tomando, Marte podrá decir, bueno, pero ¿cómo ustedes preven esto? ¿Cómo lo prevemos? ¿Y por qué tenemos esta convicción, como la que usted tiene, Eva? Porque quien le levantó la manito a Macri, para endeudarnos por 100 años, fue el señor Massa, y hoy el señor Massa, es el que maneja este gobierno, porque dicen, Cristina maneja, mentira, al presidente, y al hijo de la presidenta, la maneja Massa, el que fue a Estados Unidos, fue Massa, el que entregó el país, fue Massa, que no me jodan más, es una realidad, Eva. Sí, Massa, pero también Cristina, el último ingreso que hubo, que hizo el fondo, de hace muy poquitos días, el ingreso que era destinado para la ayuda, durante la pandemia, Cristina se pronunció, que todo ese dinero, tiene que servir para pagar los intereses de la deuda, mientras, en este país, la gente no tiene para comer, y todos los días los desocupados, van y se movilizan, tratando de poner sobre, al conjunto de la población, que la pobreza, no es una estadística, la pobreza, la estamos padeciendo día a día, en los barrios, y bueno, y si no ganamos las calles, no nos escuchan, y aún, con movilizaciones, de Massa, importantísimas, que hace mucho tiempo, no se ven en el país, Cristina Kirchner, frente de todo, también cambiemos, y mi ley, todos los días lo dice en la televisión, están por continuar, y profundizar esto, y cumplir con el fondo monetario, están postrados, postrados, ante el imperialismo, postrados, que no quieren sacar a la nación adelante, y menos a su población, entonces, esto, nosotros aprovechamos la campaña electoral, para hablarlo, para discutir, y ya que tenemos los medios, para dar a conocer, esta situación, que ya, de lejos, y vos me decías, ¿no? la trayectoria del, del partido obrero, este, cómo llegamos a esta situación, bueno, el partido obrero, lo viene planteando, lo viene discutiendo, por ejemplo, a la población, en el momento electoral, le decíamos, cuando estaba la campaña por MENES, que votaba un MENES, y le salió una alzogaray, bueno, hoy, mi ley es alzogaray, por un lado, pero aparte, siempre, desde ese momento, el país ha ido, desde mucho antes, pero en ese momento, desde las privatizaciones, las AFJP, hemos ido, en una caída, de, este, el trabajo, en una caída, de los salarios, histórica, hoy no estamos ganando, lo mismo que antes, lo mismo que las jubilaciones, que, son un poquito más de 100 dólares, este, y es una miseria, 28 mil, algo así, es el, el, la jubilación, este, y entonces, el partido obrero, que ha ido planteando, todas estas, estas posturas, bueno, hoy, en día, está, otra vez, vuelve a plantear, vamos a un acuerdo con el fondo, y hay que, no pagar la deuda externa, no pagarla, y usar ese dinero, para poder, otra vez, abrir, las fuentes de trabajo, la obra pública, la vivienda, urbanización, en los barrios, en los hospitales, y generarlo, ahí está el trabajo, no es muy difícil, hay que poner todo ese dinero, aumentar los salarios, y jubilación, esta es la única forma, que se puede, de nuevo, volver, digamos, a, este, a, 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 kirchner, nos han llevado a esta situación, lo van a hacer, no, todos ellos, en distintos años, como ven, si, masa levantaba la mano, con, este, con Macri, todos, el frente, de gente que estaba en el frente de todo ahora, ha levantado la mano en el congreso, y le ha dado, las leyes necesarias a Macri, entonces, esta clase social, ¿no va a sacar? Nosotros decimos que no, entonces, que, los únicos que podemos sacar de esto, es la clase obrera, y es la clase que se está levantando, bueno, ocupados y desocupados, con una salida desde los trabajadores, por nuestras necesidades, necesitamos el empleo, está ahí, alguien tiene que decir, y es la clase obrera, vamos a abrir la fábrica, no vamos a pagar el fondo, vamos a poner el dinero en salud, por ejemplo, miren qué cosa, no se necesita tanta inteligencia, en este momento de pandemia, donde se necesitan los trabajadores de la salud, tenemos trabajadores de salud que no están en blanco, tenemos trabajadores de salud con plan, y que no están empleados, y tenemos los compañeros que están en salud saturados, cansados, con poco salario, con horas extenuantes, nosotros estamos planteando las seis horas, para los trabajadores de la salud, y se crearía otro turno, y miles de trabajadores, que no estamos con empleo, pueden ingresar a trabajar en los hospitales, ahí tendríamos un problema, solucionaríamos el problema de salud, en cuanto a que lo personal está mal, es poco, con los horarios extenuantes, y por otro lado, los trabajadores que están desocupados, que son de salud, no se necesita tanta, pensar mucho, el problema es que los que piensan, es una clase social, que vive en función del lucro, en función de cuidar sus ganancias, entiende, entonces, por eso nosotros decimos, es la hora que los trabajadores, empecemos a pensar, en que tenemos que tener el poder, y gobernar, y esto es lo que dice Política Obrera, en su campaña electoral. Bueno, la verdad, Esteba, es un gusto escucharla, todo lo que usted está diciendo, es algo que, a veces uno dice, ¿cómo no lo entiende el electorado, y cómo no lo entiende la gente? ¿no? A veces eso es lo que llama la atención, porque es tan fácil de ver, y uno cuando dice, estos ministros que llegan a hablar cosas que nunca hacen, a ocupar cargos que nunca, no sé para qué quieren esos sillones, si no es tan difícil, como usted dice, no es tan difícil crear empleo, por ejemplo, le das a la salud, un respiro, le pones un turno más, ¿cuánta más gente trabaja? Y no, que van a entrar un montón de vagos, como les gusta decir a ellos, un montón de vagos a cobrar un sueldo, no, gente que va a trabajar, hay gente que se levanta a las 4, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, porque a ver, ¿qué? Esas personas que se levantan en esa hora a trabajar, a hacer una changa, a ir a, no sé, a hacer una torta frita para venderla en algún lugar, donde la gente tiene la posibilidad de ir a trabajar, un trabajo y compra una torta frita, esa gente es la que se denominan vagos, esos son los vagos que ellos creen que mantienen, la verdad que están tan equivocados, ¿no? Miren, acá, los únicos vagos son esa gente que vive del esfuerzo gen, ¿no es cierto? Por ejemplo, los trabajadores en una fábrica que van y producen todos los días, es muy difícil que vean su patrón, este, digamos, por lo menos en las grandes empresas, este, produciendo, si, oímos de que el patrón está disfrutando en algún lugar de vacaciones, del dinero que extrae de las clases que trabaja y que crea la riqueza, y como vos decís, todos los compañeros, por ejemplo, en el pueblo de Tendencia, y me imagino en todas las organizaciones, pueden vivir con 13.600, no se puede vivir, entonces nuestros compañeros se levantan temprano, van a juntar cartón, van a vender cartón, van a plantar en una huerta, están atendiendo el comedor, porque un estado, una clase social que no puede dar de comer, los compañeros nuestros en el barrio se levantan para cosechar la verdura, para ir a buscar la carne, ir a buscar un mango, hacer una actividad para poder hacer, te puedo contar un caso, con él en Santa Rosa, tenemos un comedor de casi 450 compañeros que van a comer todos los días, y los chicos que van a tomar la leche, es muy difícil con él, lo que te manda el estado, que te manda para 300 personas, una vez al mes, una vez al mes te va, y te va nada más que en mercadería seca, nuestros compañeros se levantan, con la harina, hacen pan todos los días, todos los días, y de la venta, que se levanta muy temprano para hacer el pan, de esa venta se saca, para comprar la carne, para comprar la verdura, y comprar los elementos, y los sábados y domingos, también van los compañeros a comer, entonces, qué actividad que tienen, y que no lo pueden hacer, esto que tienen, y así, reproducirlo en cada uno, donde hay una olla, y quizás no hay un comedor, hay que ir a buscar la verdura, hay que ir a pedir, o hay que ir a hacer una rifa, o hay que vender algo, para poder sostener esto, entonces, hasta eso, digamos, te lleva un trabajo, los vagos, los que ellos a veces dicen, son los que durante la pandemia, estuvieron en primera línea, con los trabajadores de salud, los trabajadores, que están en los barrios, en los comedores, y donde garantizaron el alimento, y te puedo decir, acá en Hurlingan, en Hurlingan, donde está hoy el ministro de desarrollo, tenían desarrollo social, cuadras y cuadras, de gente pidiendo mercadería, y teníamos soya, donde los sostenían, nada más que los vecinos, porque del municipio, no recibíamos nada, absolutamente nada, y todo este vago, es el que vive del esfuerzo ajeno, y es una clase social, que está, juntando dinero afuera del país, producto de sus ganancias, los dólares los tiene, cómpranle el IFE, ellos, mientras estaba el IFE, ganaron dinero, los bancos le cobraron de interés, 40% más, o sea, que nos ha salido mucho más el IFE, de lo que le han dado a los compañeros, lo que se han llevado los banqueros, sin trabajar, porque se los está dando el Estado, el fondo monetario, se lleva durante años, todo el ahorro nacional, el esfuerzo de la nación, se los llevan, esos son los vagos, esos son los que tienen que ir a laburar alguna vez. Sí, nosotros, Eva, para su información, pero nuestros oyentes ya lo saben, nosotros recorremos todo, y yo lo decía, ¿no? A veces me indigno mucho, a veces a la mañana, mis compañeros mismos me lo dicen, Jorge, y se arranca con un micrófono, con un grado o dos, y terminamos con 40 grados de temperatura, en el micrófono, porque en serio, esas cosas se indignan mucho, nosotros, que vamos mucho, por ejemplo, uno de los ejemplos, que la gente nos escucha, vamos, salimos mucho en Tres Arroyos, y en Tres Arroyos, hay un dirigente, que está trabajando también, en conjunto con la provincia, y ha logrado poner unos, hace base unas ferias, y entonces nos contaban, gente que estaba en la feria, nosotros vamos a esa feria, sacamos los dirigentes, la gente trabajadora, la sacamos, que es lo que nos gusta sacar en este micrófono, porque hoy en campaña, sacamos como a ustedes los dirigentes, pero todos los días nosotros sacamos, tenemos esta clase de conversación, y entonces nos planteaban, y sí, nosotros vemos a los compañeros, como a veces hay chicos que les ponen en el micrófono, esos periodistas, como yo decía hoy al principio, periodistas que están muy cómodos en Buenos Aires, con los zapatitos, los traen, y para hacerle una nota a la gente que la pasa mal, van al Conurbano, entonces van a la 9 de julio, ahí que les queda cerquita, le ponen un micrófono, cualquier pivo, cualquier chica que va con sus hijos, que no tiene donde ir a un baño, que no tiene que ir, y claro que está enojada de esa persona, y le va a decir barbaridades, pero nosotros que vamos a donde esta gente trabaja, que tiene esos gasebos, que la provincia les pone, por ejemplo, para que puedan vender, y nos contaban las mujeres que estaban ahí, sí, nosotros hoy, para venir a las 9 o 10 de la mañana a abrir este gasebo, tuvimos que a las 5 de la mañana, levantarnos, ir, cortar 20 paquetes de acelga, que es lo que pudimos producir, que venimos produciendo, entre 4 o 5 compañeras, que tenemos una huertita, y hoy tenemos acá estos 20 paquetitos de acelga para vender, y nosotros con lo que recuperamos estos 20, no podemos comer y vivir, y si no tuviéramos esa ayuda social que nos viene, que esta gente defiende a veces la 9 de julio, que ellos tanta bronca le tienen, bueno, entonces ahí está la real, que no son vagos, gente que trabaja todo el año, y que están a veces en juzgú, y que están muy lejos, que no pueden venir a reclamar, pero bueno, es lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, no les gusta que vayamos a la 9 de julio, pero la 9 de julio, no para de tener compañeros desocupados, compañeros en el Puente Porredón, que son trabajadores, como los desde el sur, que estuvieron, creo que fue el mismo jueves, bueno, en esta semana, pero todos los días, trabajadores que salen a cortar, los remiseros, los fleteros estuvieron, los trabajadores que están, digamos, los docentes, que estuvieron en los de la línea 60, los trabajadores de salud, miren, acá vamos a una rebelión, porque se está pensando, inclusive, después en noviembre, producir una devaluación del 50%, estamos ante un derrumbe económico muy grande, y están maquinando y retrasando para noviembre, todas estas medidas, en la cual vamos a salir los desocupados, porque quedará totalmente devaluado un 50%, esos 13.000 o 14.000, que serán en noviembre, y que vamos a tener que dar una lucha, de eso le llamamos, y para eso es nuestra campaña, de organizar, de clarificar de cuál es la situación, según nuestra óptica, debatimos con los vecinos, con los trabajadores, y le decimos que tenemos que organizar, y que vamos a tener que ganar las calles, y vamos a una rebelión, y ahí vamos a tener que plantear, realmente, cuál es la salida, y vamos a tener que quizás llamar, y nosotros esto planteó, una asamblea constituyente, que reúna y debata, qué salida le damos, pero estamos en esa instancia, de que todo el mundo, va a decir esto que nosotros estamos viendo, una clase social, que ya no nos puede dar salida, esto lo están viviendo en Chile, lo están viviendo en toda América Latina, lo podemos ver en la África, en distintos lugares, hay una rebelión, porque el derrumbe capitalista, y el derrumbe humanitario, que se vio en la pandemia, los trabajadores, y los sectores pobres, van a tomar intervención, y nosotros planteamos, que tiene que gobernar la clase obrera, y sobre otras bases, sobre el socialismo, que creo que es lo que está, más vigente y más necesario que nunca, porque la mayoría de los países, y el mundo, está dirigido por una clase capitalista, por un sistema capitalista, y nos lleva a la barba. Eva, es muy lindo todo lo que hemos escuchado, y ya en estos momentos finales, antes de despedirla, le queremos dar este espacio, para que bueno, cuente cómo va, con quién va, cuál es la lista que habría que acompañar, a todo esto que estuvimos conversando, quiénes serían las personas, que representarían esa voz, que es tan necesaria en ese congreso. Sí, mira, bueno, vamos con Política Obrera, Política Obrera, está fundada, y organizada, sobre, ya viene desde el Partido Obrero, que hoy, Jorge Altamira fundó, y que para mí, es un orgullo, muy grande, poder estar con él, es el compañero, que, en los años, desde la dictadura militar, para, digamos, no ir más atrás, en la dictadura militar, es el que planteaba, están, desapareciendo gente, están torturando gente, en el Mundial 78, y es el único sector, que estaba con las madres, y planteaba, hay que boicotear este Mundial, cuando todo el mundo festejaba el Mundial, y teníamos una cantidad de compañeros, muy grande, de desaparecidos, producto de esta dictadura militar, y planteó, cuando vino Menem, le digo de lo que recuerdo, usted vota Menem, le sale un alzogaray, la Zafa y Cotapé, la privatización, de las jubilaciones, va a llevar al saqueo, del bolsillo de los jubilados, y de las cajas previsionales, fue así, más adelante, en el momento, de los saqueos, fue el compañero, que fue llevado preso, en la época de Alfonsín, desde la Casa Rosada, porque él planteaba, no pasemos por los supermercados, acá hay que ir, a una movilización política, a Plaza de Mayo, y así, momentos históricos, de Macri, de lo que significó, el gobierno de Kirchner, que nos estaban endeudando, todos, porque hasta la deuda, que se pagó, en la época kirchnerista, fue una deuda, de saqueo, del Banco Central, trasladando la deuda, a los jubilados, ese fue el pago, de lo cual, se van a gloria, el frente de todos, y hoy, con orgullo, acompaño a Jorge Altamira, fundador del Partido Obrero, y ahora fundador de Política Obrera, es el que encabeza la lista, un dirigente histórico, y que, un consultado por todo el mundo, porque conoce, de esta, de esta visión política marxista, que la lleva adelante, consecuentemente, así que para mí, es un orgullo, también en Capital, va Marcelo Ramal, un compañero también, de años, y este militante, del Partido Obrero Histórico, y hoy, en Política Obrera, que fuimos expulsados, digamos, del Partido Obrero, sacados de nuestro partido, y hoy, estamos en esto, y creemos que, llamamos a la clase obrera, a llamar, y a los trabajadores, a pensar en estas elecciones, a dar el voto a la lista 322, que es la que marca una perspectiva, más allá de ingresar, pasar las pasos, o de ingresar al Congreso, y le decimos que nosotros, de ingresar, votaríamos en contra, del acuerdo del Fondo Monetario, pero para nosotros, es, y entendemos las elecciones, como un momento, de organizar, y preparar, a los trabajadores, para las luchas, que se vienen, y por una salida, y una perspectiva propia, así que, muy orgullosa, de ingresar esta lista, con otros compañeros, que son compañeros, trabajadores, como Pablo Bush, como compañeros, que están, en la primera línea, por ejemplo, docente Mariano Hermida, que ha llevado la lucha, por la no presencialidad, en esta pandemia, y que denuncia, esta situación, digamos, de lucro, que privilegian, el gobierno, y los sectores, digamos, del capital, así que, muy orgullosa, de esa lista, yo llamo a votar, a política obrera, en la lista, 322. Bueno, a ver, Eva, permítame, darle, un, una salida, a la gente, a toda esa gente, que, se levanta, a las 4, a las 5 de la mañana, porque siempre hablamos, por ejemplo, una persona, que se tiene que, desde Moreno, tiene que ir a trabajar, a la capital, y sale de su casa, a tomar un primer colectivo, a las 3, 4 de la mañana, para poder llegar, a las 8, 9, a un negocio, a trabajar en capital, y volver, a las 10, 11 de la noche, a su casa, dos opciones, tenés, o votás, a Eva Gutiérrez, en, este, en política obrera, o votás, a Cintia Fernández, que te sale, en un video, que tiene todo el derecho, a hacerlo, pero yo creo que pensés, a ver, quién te puede defender, a vos, más tu trabajo, Eva Gutiérrez, o Cintia Fernández, muchísimas gracias, Eva, y encantado, haberla tenido, y espero que pronto, podamos volver a charlar, muchísimas gracias, y a disposición de ustedes, buen día.